Foto. Agencia AFP. La vida de Meghan Merkel cambió por completo cuando dejó su carrera como actriz para convertirse en esposa del príncipe Harry. La ahora duquesa de su sex ha tenido que adaptarse poco a poco a su nueva vida como miembro de la nobleza británica y aunque se ha demostrado que Harry la ha estado guiando en esta emocionante travesía, aún le queda mucho por aprender. Meghan ahora está sujeta a un sinfín de condiciones que debe cumplir al pie de la letra en todo momento, siguiendo estrictos protocolos de etiqueta que marcan lo que puede hacer y lo que no, tanto dentro como fuera del ojo público, entre algunas de las tantas condiciones a las que se ha tenido que ajustar está su posición como duquesa en comparación a la de Kate Middleton, quien aunque también posee el mismo título goza de un estatus más elevado. Ambas se han ganado el cariño del pueblo británico y del mundo al demostrar su inteligencia y carisma, pero de acuerdo a las tradiciones de la realeza, Meghan no podrá igualar la posición de la duquesa de Cambridge nunca. De acuerdo al diario británico Daily Mirror, Meghan no tiene permitido caminar por enfrente ni al lado de Kate durante apariciones públicas y eventos oficiales. Por el contrario, la tradición dicta que deberá permanecer dos pasos atrás de los duques de Cambridge y tendrá que ofrecer una leve reverencia en Su presencia, la razón se debe a que Kate, aunque tampoco proceda de la nobleza y también posea título de duquesa, tiene un rango mayor en la jerarquía de la familia real, esto debido a que está casada con el príncipe William, quien a su vez posee un rango más arriba que el príncipe Harry. Harry, William, quien es el segundo en sucesión al trono, pasará la corona a sus tres hijos, dejando a Harry en el sexto lugar en la espera para convertirse en monarca de Gran Bretaña. Existen rumores de que el príncipe Carlos cederá la corona a William en su momento, debido a su edad, si este es el caso, Kate se convertiría en reina consorte de Gran Bretaña mientras que Meghan conservará su título de duquesa de sus ex, Meghan Markle, Kate Middleton, duquesa de sus ex, familia real, protocolos de la familia real. Gracias por ver el video.